Venga, salta ¡He dicho que salteee! Salta, ¿cómo miras atrás? Ay, que ver Pero ¿te has caído por mi hostia o te has tirado? No, me has tirado tú PUSGOTA Sport Yo lo estaba esperando Estaba seguro de que me ibas a hacer vi No, 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 no. Malo. Joder, vine para allá. No, no.